¡Dorado! 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 ¡Estoy loco y no quiero curar! Estoy loco y no siento dolor No quiero oír historias fugaces No quiero callar el rumor No quiero oír de poder No quiero de amor No quiero oír de amor No importa el futuro enlace Vente a los ojos por ti Y el cuarto está lleno de llases Aún respiro y me lleno de ti Y solo quiero darte amor Y enredarte mi ilusión Y solo quiero darte amor Y enredarte mi ilusión Chorreros Hacia adelante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?